Hola, soy Klau. Hola, soy Jason. Y estamos aquí en AR-13. La primera vez que nos vimos fue en Tokio, Japón. Esa fue nuestra primera cita. Mi primera impresión de él, que era igual al de la foto. En los brazos, en las líneas, era muy fuerte. Pero me tocó en la cabeza y me dijo, ¡ah! Este es Latina. Este es Latina y es muy, muy sexy. Sexy bomba. En realidad, me quedé en shock. Así que, en breve, fuerte, muy sexy. Sí. Él. Él fue el primero porque yo estaba de viaje. Estaba de viaje en Los Ángeles y le empecé a mostrar los videos y él me decía así como, ¿qué onda? ¿Quiénes son? Y yo le dije, ¿qué tengo que preguntar? O sea, ¿qué tengo que decir cuando alguien me pregunta si estoy soltera o casada o comprometida? Entonces, él me dijo, espera un ratito. Entonces, le mandó un video arrodillándose y todo. Te lo juro. Así se arrodilló y toda la cosa. Y dijo, no me voy a parar hasta que me responda si quieres ser mi novio o no. Y así yo le dije que sí. Él sí. Por supuesto, era mi primer relación con un extranjero con un extranjero. Por supuesto, yo era súper korean, korean, como no machinito. Pero, sí, pero... Entonces, yo le pregunté a algunos de mis compañeros que trabajaban conmigo. Y ellos me preguntaron, ¿eh? ¿Quiénes son mi novio? ¿Quiénes son mi novio? ¿Quiénes son mi novio? ¿Quiénes son mi novio? Y yo le preguntaron, ¿EEES, AH? ¿Cuál es el spinador? ¿Y si no me preguntó? ¿Quiénes son mi novio? ¿Quiénes son mi novio? ¿Quiénes son mi novio? ¿Quiénes son mi novio? Y me responde a mi no se sentar, nunca, ni no te levantarán. ¿Quiénes son mi novio? ¿Quiénes son mi novio? ¿Quiénes son mi novio?بيén. Bueno, para mí, el momento más feliz de nuestra relación es que recientemente viajamos a Bolivia y en ese momento, en realidad, yo he tenido un dolor muy fuerte, la enfermedad de la enfermedad. Así que, en realidad, he sufrido toda la noche, toda la noche, incluso llorando, vomitando, muchas cosas. Y entonces, Claudia no dormía en ningún momento, y ella me cuidó, me ponía la taza en mi cabeza y me pampeó. Y yo dormía, pero yo podía sentir sus manos, manos. Para mí, personalmente, eso fue la tristeza, pero la tristeza. Para mí, el mejor momento fue cuando decidí ya irme para allá y empezar a vivir juntos. Porque fue una decisión igual grande para mí, porque tenía planes yo de irme a otra parte. Y no, yo estaba muy enamorada, lo sentía que él era la persona que estaba buscando. Así que ese fue el momento cuando estuvimos en nuestra primera casita, que era chiquitita. Y sí, cuando la primera noche que pasamos ahí, y con nuestras cositas, nuestro mueblecito, ese fue el día más bonito. La cultura es diferente. Es muy grande. Dancia. Dancia. Bailar. Bailar, sí. Nosotros bailábamos para hacer aseo, para hacer todo en la casa. Salimos bailando, todo bailando, y allá en Corea, como que no. Entonces eso es como que, ah, quiero bailar. Sí. Sí. Para mí, en realidad, hay muchas diferencias. Muchas, muchas. Como todo es diferente. Primero, la cultura de familia es muy diferente. Nosotros somos muy independientes. Nosotros somos muy independientes. Nosotros solo tenemos una madre y un padre. Un poco de abuelos. Si nos estamos cerca. Pero normalmente nos preocupamos con los padres. Y aquí, me he conocido como dos millones de abuelos. Y eso es verdad. Yo lo vi en la novela. Y eso es verdad. Y creo que es muy genial. La cultura de familia. Y es increíble. Nosotros no pasamos con la familia de Navidad y Navidad. Nosotros solo tenemos alcohol con amigos. Y ahora creo que esa es la mejor cultura de la Corea. Y la segunda es que ellos hablan muy fuerte. Sonido. Y a veces nos hablan en casa. Y como, Amor, stop screaming. Y la segunda es comida. Nosotros somos muy picantes. Pero todo es diferente. Un poco más olig. Y mucho pancito. Y esa es la diferencia. Empanadita. Pero me gusta realmente. Me gusta. Perfecto. Si pudiera regalarle algo a Jason que no fuera material. Ay, va a sonar muy cursi. I know. I have two, actually. Like, my life. Oh, yeah. If it's needed. But if not. A family. Family. Awww. Don't cry. No, I'm not crying. Family. Family. Yes. Those. One. One is the obvious. Like, love. The very strong, eternal love. Until the end of my life. And then, tambien, the time. The tiempo. The, I really want to spend the time. My time. Really long one. Until we become viejo and vieja. Si. The time is really important for me. But, I can spend it willingly. Happily with her. Yeah. Awww. That was a really good dance. Ok, chicos. Mi canal en YouTube es Claudipia. Y nosotros tenemos un canal en pareja. También que mostramos todo día by día. Día by día. Día por día. Y lo puede encontrar como Yadipia. Y si. Si. Entonces, con eso nos despedimos por el día de hoy. Y... Chaito. AR13. Chau.